Apocalipsis capítulo 19 Así que vamos a estar leyendo este capítulo tan interesante Aquí vamos a notar completamente un giro con respecto a las cosas que hemos estado viendo durante los últimos meses Y es que acá ya se empieza a tener un vistazo hacia lo que va a ser el contexto de nosotros en las esferas celestiales Es algo muy diferente Pero primero vamos a leer el capítulo entero, Apocalipsis capítulo 19 Voy a pedirle a Daniela por favor, Dani Rojas que nos leas Apocalipsis capítulo 19 entero Para poder poner la base de trabajo y continuar por favor Alabanzas en el cielo Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro Porque sus juicios son verdaderos y justos Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación Y ha vengado de la sangre de sus siervos de la mano de ella Otra vez dijeron Aleluya Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios Que estaba sentado en el trono y decían Amén, Aleluya Y salió del trono una voz que decía Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le teméis Así pequeños como grandes Y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos La cena de las bodas del Cordero Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo Estas son las palabras verdaderas de Dios Yo me postré a sus pies para adorarle Y él me dijo Mira, no lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios porque él es testimonio de Jesús en el espíritu de la profecía El jinete y el caballo, del caballo blanco Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como la llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo Blanco y limpio le seguían en los caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes y señor de señores Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo A todas las aves que vuelan en el medio del cielo Venid y congregaos a la gran cena de Dios Para que comáis carnes de reyes y de capitanes Y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes Y de carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos reunidos Para guerrear contra el que montaba el caballo Y contra su ejército Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta Que había hecho delante de ella las señales Con las cuales había engañado A los que recibieron la marca de la bestia Y habían adorado su imagen Estos dos fueron lanzados vivos Dentro de un lago de fuego que arde con azufre Y los demás fueron muertos con espada Que salía de la boca del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos Muchas gracias Dani Muy bien, antes de comenzar con el capítulo 19 Es importante recordar un poco la estructura Y la línea de tiempo que Apocalipsis nos enseña Si recordamos hay un versículo Del cual hemos comentado bastante Que es justamente en el primer capítulo Capítulo 1, versículo 18 Que lo leo para ustedes Que justamente grafica Cuando el ángel le está hablando a Juan Y le está hablando del tiempo En el cual Apocalipsis Y la historia de la humanidad Se va a desenvolver Y él le dice lo siguiente Escribe esto que has visto Y lo que ahora sucede Y lo que va a suceder después de esto Y comprendemos que en esas tres estrofas Están justamente los tres tiempos De la humanidad Desde el momento en el cual Juan estaba recibiendo este mensaje Cuando a él le es dicho Escribe esto Se le está hablando Pues de la visión que está teniendo Que el ángel le está mostrando de Jesús Y cuando le dice Y lo que ahora sucede Está contenidos allí El capítulo 2 y el capítulo 3 Donde se nos habla de toda la situación De las siete iglesias Después del capítulo 4 Y hasta el capítulo 18 Comenzamos a ver los juicios Si usted recuerda Comenzábamos a revisar Lo que son los sellos Las trompetas Y cada uno de los juicios Que Dios iba a ejecutar Sobre la tierra El capítulo 17 y 18 Nos hablaba de esos juicios Con relación a Babilonia Y vimos en el capítulo 17 Que Babilonia tiene una estrategia religiosa Y en el capítulo 18 Que tiene una estrategia comercial Comprendimos que esa estrategia religiosa De la cual nos abre el capítulo 17 Tiene que ver con la religión mundial Que hemos visto ya muchos ensayos Hoy en día En la tierra Con respecto a esto Básicamente La religión falsa O la nueva religión Que la Babilonia ofrece Es un sincretismo Es la unidad De un conjunto De religiones De posturas De diferentes filosofías De diferentes líneas De espiritualidad Que se le va a vender O que se le vende hoy A la humanidad Diciéndole Usted puede vivir Su espiritualidad Como usted quiera Como usted gusta Y podemos ver en esta imagen Que estamos presentando aquí Esa estrategia O esos ensayos Que se han visto hoy Como ya hay fuerzas Poderosas en el planeta Que están buscando Esa unidad De una o de otra forma Que pueda haber Un empate De lo que uno cree Con el otro Buscando algo Que Apocalipsis nos define Y que es la paz Pero no la paz De la manera en la cual Dios nos la da Sino la paz De la manera en la cual El mundo la da Y esa paz Tiene que establecerse Y va a ser algo Que el anticristo Va a poder ponerle el sello Para que entonces Él pueda subir Al gobierno Y a la autoridad De la forma en la cual Tiene que hacerlo A nivel religioso El falso profeta Va a trabajar En que esta religión falsa Se establezca Para que entonces La humanidad tenga Una opción alternativa De espiritualidad Que no es El camino La verdad Y la vida El único por el cual Nosotros podemos Venir al Padre Por eso es importante Que nosotros tengamos presente Cuando hablamos Con amistades Con personas Que conocemos O aún nosotros mismos Cuando venga Algún tipo de oferta En la cual nos digan Pero usted puede estar Con Dios A su manera Y puede tener paz Lo importante es Que yo creo en Dios Desplazando Lo único que sabemos Nosotros Que es la puerta ¿Verdad? Entonces el capítulo 17 Nos habla De esa falsa religión Y el capítulo 18 Nos habla como También para que esto ocurra Tiene que haber Un nuevo orden A nivel económico Hay una estrategia comercial Hay una estrategia En la cual Se nos habla De un chip Que va a ser colocado En las personas Que una vez Que el rapto Ha tomado lugar Y quedan aquí En la tierra Para poder comprar Para poder vender Y para poder ejecutar Cualquier transacción Económica Tienen que tenerlo Ese chip Que básicamente Lo que hace Es un acuerdo Tácito De la persona De decir Yo reconozco El gobierno De la bestia Sobre mi persona Va a ser puesto Una vez que el rapto Ocurra Y esa va a ser La estrategia Que va a usar El anticristo Para poder tener Un control demográfico Por medio de la centralización Y la digitalización También Poder saber En todo momento Quién, cuándo, cómo y dónde Está accesando Los recursos de la red Que él va a poder manejar A nivel mundial ¿Verdad? Hoy en día Nosotros podemos ver esto Y decir Sí, claro Eso es posible Pero hace 100 años Pensar En una estrategia comercial Para poder unificar Todo Y tener control Era inaudito Nadie podía pensarlo Es más No lo veíamos Y por esa razón Muchas personas En su momento Inclusive Desprestigiaron El libro de Apocalipsis Pensando Cómo va a ser posible Que ocurra un acontecimiento En un punto de la tierra Y sea visto En todo el mundo Eso no es posible Simplemente Por la distancia kilométrica Que hay Hablaban los filósofos De esos tiempos Hoy nosotros sabemos Que por medio De la tecnología Es muy sencillo Todo está conectado Y ya ni siquiera Hay dilaciones En cuanto a las transmisiones Cada vez Las velocidades De los anchos De los anchos De bandas Son mayores Y podemos verlo En tiempo real Tal como lo dice La escritura Amén El capítulo 18 Entonces Nos habla Del juicio de Dios Sobre la Babilonia comercial El 17 Sobre la Babilonia religiosa Y una vez Que acaban Estos juicios Que vienen En una seguidilla Desde el capítulo 4 Hasta el 18 Tenemos un cambio De perspectiva total Y aquí viene Ya a hablárselos Sobre lo que nos leía Este Daniela antes Que es la visión Del trono Y de las bodas Del Cordero Es decir Los acontecimientos Que van a tomar lugar Una vez que los juicios Acaben Aquí es donde hablamos Del segundo Retorno del Mesías La segunda venida Del Señor No es el rapto Hay personas Que lo confunden Y dicen Con el rapto Viene la segunda venida Del Señor Y en realidad No ocurre en paralelo Ocurre 7 años después Es decir Cuando se da el rapto Tenemos un lapso De 7 años 3.5 de ellos Como lo describe Daniel Y como lo describe Juan Son llamados Los dolores de parto Donde comienzan El anticristo Su función pacífica Para gobernar la tierra Y los 3.5 años después Es lo que se llama La gran persecución Cuando el anticristo Va a perseguir A aquellos Que durante ese tiempo Se van a salvar Y van a buscar Del Señor Porque va a haber gente Que durante esos 7 años Se va a salvar Pero como lo hemos dicho En otros momentos En condiciones Muy diferentes En circunstancias Totalmente distintas De las que usted Y yo tenemos Hoy para salvarnos Pero van a poder hacerlo Y ese pueblo Que va a estar En persecución También es un gran grupo De judíos Recordemos que va a haber 144.000 De toda esa comunidad De judíos Que van a ser evangelistas Y van a predicar Va a haber una multitud Que se salva Por el efecto De ese ministerio Pero también hay otro Pero también hay otro montón De judíos En ese tiempo Que van a estar En persecución Por parte del anticristo Que lo vimos En los capítulos 8 aproximadamente O 9 Cuando se nos habla Que el dragón Persigue a la mujer Y que a ella Se le dan las alas Para que huya Al desierto Esa es la comunidad judía Y el pueblo de Dios Que se salva En el escenario De los 7 años De la persecución Entonces cuando venimos Al versículo 1 Del capítulo 19 Se nos dice lo siguiente Alabado sea el Señor La salvación La gloria Y el poder Le pertenecen ¿A quién? Le pertenecen A nuestro Dios El capítulo 19 Tiene una estructura En la cual podemos ver Cuatro componentes Básicamente Primero se nos habla De la adoración En el cielo Y las razones De esa adoración Después se nos va a hablar De los adoradores Que hay allí Hay una audiencia Particular Que está adorando Al Señor Después se nos va a hablar Sobre lo que es El retorno Del Mesías Propiamente Cómo viene Él a la tierra Viene en condiciones Muy diferentes Y número 4 Vamos a ver Que se nos va a explicar Sobre las bodas Del Cordero Es decir Quienes son los que Van a estar allá Y qué implica El estar invitado A esas bodas Comenzamos entonces Con la primera sección En el versículo 1 Se dice Alabado sea el Señor Y se nos da La primera razón Por la cual el Señor Tiene que ser alabado ¿Cuál es? La salvación Se ha puesto usted A pensar en algún momento Que nosotros Solamente eso Es un gran motivo Para que nosotros Adoremos a Dios La salvación Y muchas veces Lo pensamos En función De la eternidad Pero perdemos de vista El enfoque Que la salvación Tiene aquí En la tierra De los vivientes Porque la salvación Tiene tres estadios Uno es Pasado Otro presente Y uno futuro Cuando hablamos De la salvación Y su efecto A nivel pasado Estamos hablando Cuando el Señor Imputa la justicia Suya Sobre nosotros Es decir Nos pasa de tinieblas A luz De muerte a vida Dice la palabra Cuando ocurre esto Cuando nosotros Estábamos Como dice la palabra Muertos en delitos Y pecados Y ese día Bendito Que el Señor Nos iluminó El bombillo Y pudimos levantar Nuestra mirada Y decir Señor No puedo solo Y el vino Y puso Su Espíritu Santo En nosotros El nos pasó De muerte a vida Y nos libró De nuestro pasado A quien lo libró El Señor De su pasado Si usted carga Con cosas De su pasado Tiene que soltarlas Amén Pero no solo A nivel pasado También a nivel presente La salvación Ejecuta Un proceso En nosotros Y ese proceso Tiene que ver Con la santificación Voy a leer Para ustedes Si quiere Toma nota Para respaldar esto Está en segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 13 Y está hablando El apóstol Pablo Y dice de la siguiente forma En cuanto a nosotros No podemos Más que agradecerle A Dios Por ustedes Queridos hermanos Amados por el Señor Siempre estamos Agradecidos De que Dios Los eligió Para que estén Entre los primeros En experimentar La salvación Una salvación Que vino Mediante el Espíritu Quien los hace Santos Y por creer En la verdad Es decir El negocio De Dios Con darle a usted Y a mi salvación No es solamente Que un día Muertos aquí O pasado el rapto Vayamos a una eternidad Es santificarnos Aquí en la tierra Para que seamos Sal y luz Entonces hay mucha gente Que es importante Verdaderamente hablarle De Cristo Aunque ellos crean Saber de Dios Porque a veces Están autoengañados Y creen que son salvos Porque un día Hicieron una salvación De fe Pero su vida Deja mucho que desear No viven de acuerdo No viven de acuerdo A la salvación Que el Señor hizo No están permitiendo Que la santificación Trabaje en ellos Y es gente Que podría perder La salvación Si no se le enseña Que hay una puerta Angosta Que lleva a la verdad Y hay una puerta Amplia Que lleva a la perdición Es decir Cuando usted dijo Señor Sé mi Señor Usted está diciendo Yo renuncio a mi voluntad La pongo delante tuyo Para vivir como tú quieres No como yo quiero vivir Amén Porque su vida No le pertenece Usted ya se la entregó Al Señor ¿Quién dice amén? La santificación Opera a nivel pasado Librándonos De la cuenta Tan grande que teníamos A nivel presente Santificándonos también Y a nivel futuro La salvación opera En términos De la glorificación Es decir Cuando el Señor Dice que va a cambiar Nuestros cuerpos Y todos decimos Amén ¿Verdad? Dice algo tan impresionante La palabra Que es que nosotros Vamos a tener un cuerpo Como el que tiene Cristo Imagínese ¿Qué van a ser los X-Men? ¿Qué va a ser un superhéroe? Vamos a tener un cuerpo Glorificado En el cual no va a haber Enfermedad En el cual Vamos a estar totalmente Cambiados Glorificados Entonces la primera razón Por la cual el Señor Merece su alabanza Y la mía Es por la salvación Porque el te ha librado Si del pasado De la cuenta que tenías Pero también aquí En el día a día En el camino El nos ayuda A santificarnos Si usted ha tenido Si usted ha tenido En algún momento Un problema con un pecado Yo lo he tenido Todos lo hemos tenido Problemas de malas palabras Problemas de pensamientos Problemas de carácter Problemas de todo tipo Usted puede ser libre Si permite Que el Espíritu de Dios Trabaje en su corazón Esa es una razón Por la cual Nosotros tenemos Que darle al Señor Toda la gloria Y toda la honra Pero continúa En el versículo 2 Dice lo siguiente Sus juicios Son verdaderos Y justos Dice Él ha castigado A la gran prostituta Que veíamos antes A Babilonia Que corrompió A la tierra Con su inmoralidad Él ha vengado La muerte de sus siervos Y aquí nosotros Vemos exactamente La segunda razón O una de las razones Por las cuales Ese coro se levanta Y es porque El Señor Es juez Pero no solamente Es juez Él es un juez justo La supremacía de Dios Sobre todo lo que hay Yo no sé Si a usted A veces Le ha pasado Que uno se cansa De ver la maldad Que hay allá afuera Y no es Deseando el mal Pero uno dice Ven pronto Señor Jesús Porque las cosas Que se escuchan hoy Asustan a veces El nivel de la maldad Como ha escalado En la sociedad La perversión Que hay hoy en día Allá afuera Es impresionante Y cuando el Señor Viene a ejecutar Todos estos juicios Aquí Que a veces Nos parecen aterradores Las cosas Que Él va a hacer Humanamente Uno puede pensar Uy Dios Como que se le pasó la mano Pero en la inteligencia Que Dios nos ha dado Como seres humanos Sabemos que Él está dando La medida justa A cada una de esas cosas En ningún momento Él se le está pasando la mano Él está dando la retribución exacta Por siglos De siglos De siglos De haber exhibido misericordia A la humanidad Y no haberla tomado Pero eso no va a ser Para todos Eso va a ser Para los que no opten Por recibir a Jesucristo Como Señor y Salvador Amén La salvación Es un motivo Para adorar al Señor Y la supremacía De Él La justicia Que Dios va a traer Sobre todo el dolor Sobre el pecado Sobre la gran fatalidad Y allá afuera El orden Que Dios viene a establecer Sobre la tierra Es un motivo Por el cual nosotros Tenemos que adorar Mientras en los capítulos 17 y 18 Los comerciantes Los ricos Se quejan Por la caída Del sistema comercial Que manejaba Babilonia En el capítulo 19 Los santos Más bien adoran al Señor Porque ha caído Ese sistema Y porque el Señor Viene a establecer Un reinado Que vamos a ver En capítulos posteriores De mil años Aquí en la tierra ¿Quién quiere tener Un presidente? Y más que un presidente Un rey justo Y no sobre una palma De terreno Sobre todo el planeta Y ese es el Mesías Yo no sé si De pronto usted Se ha puesto a curosear En su pensamiento Pero a veces Nosotros pensamos Que una vez que ocurra El rapto Se acaban las cosas Y que nuestra mente Se va a desaparecer Y lo cierto del caso Es que una vez Que el rapto Tome lugar Nosotros no nos vamos A poner en un stand-by Vamos a quedar ahí En estado vegetal Durmiendo Hay una gran actividad Que empieza con el milenio Y después viene una eternidad En la cual usted y yo Vamos a tener parte activa Y dice la palabra Que inclusive Algunos se les van a dar Tronos y reinos Para gobernar Aquí en la tierra ¿Quién quiere un trono O un reino? Yo ya pedí Sicilia Dije hace como un mes El Señor tiene Para cada uno De nosotros Una retribución justa Y es algo Maravilloso Lo que Él va a hacer Para aquellos Que hemos decidido Caminar con Él Amén Seguimos en el versículo 4 Y ocurre algo Muy interesante Aquí comenzamos A ver ya La estructura Demográfica Cuáles van Cuáles van a ser Las partes O la audiencia Que va a estar Adorando al Señor Dice de la siguiente forma Entonces Los 24 ancianos Y los 4 seres vivientes Se postraron Y adoraron a Dios Que estaba sentado En el trono Exclamaron Amén Alabado sea el Señor Y del trono Salió una voz Que dijo Alaben a nuestro Dios Todos sus siervos Y todos los que le temen Desde el más insignificante Hasta el más importante Que nos puede Esto a nosotros Graficar La manera en la cual Pienso yo Como debemos nosotros Hoy en día Aquí adorar al Señor Porque todo esto Que hacemos Cuando nos reunimos De sonar tarros Y de tocar guitarras Y de afinar Y todo Es un ensayo Nada más Para lo que usted y yo Vamos a hacer De aquí a la eternidad Y si a veces No nos sentimos cómodos Adorando al Señor Pues tenemos que empezar A sentirnos cómodos Porque a veces Esa incomodidad Es hasta producto Del pecado Y tenemos que renunciar A eso Decirle Señor Llévate la vergüenza Llévate cualquier Sentimiento de rechazo Cualquier trauma Del pasado Para que yo pueda adorarte Nos menciona aquí La escritura Que hay tres grupos Primordiales Que van a adorar al Señor Los 24 ancianos Que fueron introducidos En el capítulo 4 Son 24 Que adoran al Señor Y tienen una función Allí importante Cuatro seres vivientes Que si los pensamos Parece como Godzilla Combinado con Jurassic Park Y un poco de los X-Men también Son seres Verdaderamente extraordinarios Diferentes Que lo único que hacen Es decir Día y noche Santo, santo, santo Es el Señor Todo esto Se postra para adorar al Señor Junto con la multitud De santos Y esos santos Son dos componentes Uno Somos usted y yo Los que somos llevados En el rapto de la iglesia Y los otros que están allí Son los llamados Los santos de la tribulación ¿Quiénes son? Los que se salvan En los siete años Mencionados anteriormente Las personas que durante Esos años Reconocen al Señor Y son salvos Que algunos dicen Van a ser muertos Por medio de una guillotina Los que no acepten Ponerse ese sello Ellos van a estar allí Alabando al Señor también Estos tres grupos Conforman esa audiencia Que va a estar adorando Al Señor Y nótese lo interesante De lo que dicen Hay dos palabras Que ellos mencionan Que son Amén Y Aleluya Y esas dos palabras En cualquier idioma Que usted las mencione Significan lo mismo Y no han dejado De pronunciarse Y aunque son palabras Que vienen del hebreo Están presentes En cualquier iglesia Que usted las escuche Amén Y Aleluya Y muchas veces Nosotros las repetimos Y es importante Que comprendamos un poco La procedencia De esas palabras Y que significan Aleluya Particularmente Aparece 24 veces En el antiguo testamento 24 Y en el nuevo Aparece 4 veces Y esas 4 veces Aparecen únicamente En Apocalipsis Aleluya Es una palabra Compuesta Son 3 Palabras Significa Halel Que es Alabanza Lu Que es A Y ya J-A-H Que es como Cuando decimos O cantamos Las canciones De Paul Wilbur Creo que es verdad O ya Ya Es el nombre Del Señor Halel Lu Y ya Alabado Sea El Señor Cada vez Que usted dice Aleluya Usted está en un preensayo De lo que va a ser La adoración celestial Sabía Que maravilla Y Amén Es una palabra Que aparece en la escritura 64 veces Y cuando la vemos En realidad Aparece más de 200 Eso es algo interesante Lo que ocurre Es que muchas veces La palabra Amén Que significa Así es Es cambiado Por otras frases Como cuando el maestro Dice De cierto De cierto Os digo Tal cosa Es lo que está diciendo Es amén Amén De cierto De cierto Os digo Cada vez que nosotros Estamos predicando Que escuchamos algo Que sabemos que es Así Y decimos Amén Lo que usted está diciendo Es así sea Amén 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 a las promesas De Dios Amén al retorno Del Mesías Amén a los juicios Del Señor Porque Él viene Para limpiar la tierra Que es suya Que no es del hombre Es de Él Y Él hace con ella Lo que Él le plazca Amén Y dentro de esa limpieza Él dice en la Biblia Que Él va a hacer Cielo nuevo Y tierra nueva Imagínese Imagínese cómo va a ser eso Cielo nuevo Y tierra nueva Probablemente Vamos a ver animales Que ya se extinguieron Vamos a ver cosas Que no habíamos visto Si hoy en día La humanidad La tierra es maravillosa Yo no sé si usted A mí me encanta ver Los programas De la National Geographic Y todo esto Uno puede ver La belleza De la creación de Dios Aunque hay un tinte De pecado Imagínese Cuando el Señor Remueva La maldición Y la infección Del pecado De la tierra ¿Cómo va a ser eso? Cuando usted y yo Podamos utilizar Más del 5% De nuestra capacidad Intelectual Para pensar Y para analizar Todas las cosas ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se van a manifestar Los animales? Dice la Biblia Que el león Va a jugar con el cordero Imagínese Qué maravilloso va a ser Claro Mauricio Adelante Aleluya Amén Entonces es La estructura De la adoración Parte de las dos palabras Que nosotros vamos A repetir allá Para adorar Al Señor Vemos entonces Continuemos En el versículo 11 Continúa una parte Muy interesante Y nos habla Del retorno Del Mesías Y ese retorno Es muy diferente De la primera vez En la cual El Señor Mino a la tierra Cuando hablamos De Cristo Del Mesías Él tiene dos facetas Y en una se le conoce Como el cordero Y en la otra Se le conoce Como el león Nosotros no hemos visto Al Mesías Como león Nosotros le hemos visto Como cordero Venir a la tierra Y fue muy maravilloso Porque el vino En su misericordia Aquí El vino a poner Una mejilla Para que le dieran Y poner la otra mejilla El vino a derramar Su gracia El vino a poner Perdón Él vino Para que nuestros pecados Fueran perdonados Para que Se mostrara El amor del Padre De una manera espectacular Pero todo tiene Su tiempo Amén Y esa misericordia Que el Señor Ha exhibido En la humanidad Y todavía la exhibe Tiene un contador Los días pasan Y va a llegar El momento En el cual El Señor dice El colmo De la maldad Ha llegado Lo sumo Hasta aquí Y es allí Donde el rapto Toma lugar Y se desencadenan Todos los acontecimientos Que hemos estado Comentando Durante estas semanas En este segmento Del capítulo 19 Justamente Se nos está mostrando esto El retorno del Mesías Pero como león Leemos entonces Desde el versículo 11 Hasta el 16 Y nos dice De la siguiente forma Entonces vi El cielo abierto Y había allí Un caballo blanco Su jinete Se llamaba Fiel y verdadero Repita conmigo Fiel y verdadero Porque juzga Con rectitud Y hace Una guerra justa Una guerra justa Sus ojos Eran como llamas De fuego Y llevaba Muchas coronas En la cabeza Tenía escrito Un nombre Que nadie entendía Excepto el mismo Llevaba puesta Una túnica Bañada de sangre Y su título Era La palabra de Dios Los ejércitos Del cielo Vestidos de lino Blanco y puro De la más alta calidad Los seguían En caballos blancos De su boca Salía una espada Afilada Para derribar A las naciones Él Las gobernará Con vara de hierro Y desatará El furor De la ira de Dios El todopoderoso Como el jugo Que corre Del lagar En la túnica A la altura Del muslo Estaba escrito El título Rey de todos Los reyes Y señor De todos Los señores Aquí estamos Viendo nada más Y nada menos Que el papá De los tomates Venir Y es muy interesante Porque nos habla Y nos muestra Varias características De él Y puse esta foto Aquí en el medio Con esa cruz De manera jocosa Porque esa es la La Podemos llamarle Imagen o visión Que nos vendió En algún momento Da Vinci Que nos vendió Roma De un mesías Escuálido Casi que sin opinión Debilucho Sin opinión Casi Con unos ojos Que da como lástima Y lo cierto Del caso Es que el mesías Ni fue así Basados en La Arquitectura No sería La fisionomía De las personas Que habitaban En ese tiempo En esa época Y mucho menos Concuerda Con la visión Del mesías Que viene A la tierra Porque se nos dice Que viene Con una espada En su boca Y eso no quiere decir Que la lengua Sea de metal Habla de la autoridad Con la cual Él viene Dice que En su muslo Dice que es El rey De los reyes El señor De los señores Esa imagen De ese mesías Escuálido Que lo vemos Por todo lado No es el mesías Que nos muestra La escritura Ese es un mesías Que básicamente Grafica tal vez Una religión Como nosotros La quisiéramos Una religión Complaciente Casi que indefensa Que no nos va a decir Nada Este No es alguien Que podamos controlar Es una persona Muy diferente Y ese es nuestro Rey Ese es el señor Amén Dice que Él viene A la palabra Y ahora viene No como el cordero Ahora viene Como el león Y viene para juzgar Y a lo que él viene Justamente el acontecimiento Que va a tomar aquí lugar Es lo que nos describe Zacarías E Isaías Cuando dice que el señor El primer punto de contacto Que él va a tocar En la tierra Cuando llegue Es el monte De los olivos Porque de allí Él se va a desplazar Hacia el armagedón Para ejecutar Una guerra Justa Dice la Biblia Y pareciera un poco Irreconciliable La idea De una guerra Con justicia Pero es que nosotros Lo pensamos Desde la perspectiva De un humano caído Que en sus motivaciones Por lo general Hay egoísmo Hay muchas cosas Que no son correctas Pero en el caso Del señor Él viene a hacer una guerra Para limpiar La humanidad Del pecado Quien dice Amén Y esa guerra No solamente viene Para quitar el pecado Viene también Para juzgar A todos aquellos Que durante aún Esos siete años En los cuales Él mostró Su misericordia Dándoles oportunidad Para que se arrepintieran Lo rechazaron Y dice la Biblia Que esa gente aún Recibiendo los juicios De Dios Durante esos siete años Rechinaban sus dientes Alzaban su rostro Y maldecían a Dios Y ocurre algo Muy interesante Que lo vimos Cuando revisamos El capítulo de Armagedón En el capítulo 16 Que es que dice Que el falso profeta Y la bestia Dice que ellos Van a vomitar Espíritus con forma De ranas ¿Cuántos se acuerdan? Y dice que ellos Van a ir a los poderosos A los líderes de la tierra Y los van a engañar Para que ellos Vayan a hacer una guerra Y esa guerra Va a ser justamente En el valle de Megiddo Ese Armagedón Ahí Y esa guerra No creo usted Que va a ser como Nos la pinta De vez en cuando Star Wars Que el bien Vence el mal Pero así como Raspando los pelos ¿Verdad? Les costó muchísimo Esa guerra No va a durar Ni cinco minutos Porque dice Que el Señor Va a hablar Y en ese momento Va a destruir Todo lo que hay ahí Y el falso profeta Y la bestia Dice que son enviados Al abismo Días antes De que empiece El juicio De toda la humanidad ¿Quién dice Gloria a Dios? Eso es lo que viene Para la tierra O sí o sí Estemos nosotros Atentos a esto O no estemos atentos Sabiduría Y menester nuestro Es Que le digamos Al Señor Padre Ayúdanos Para hacer Lo que tenemos Que hacer Aquí en la tierra Que podamos Predicar Que podamos Llevar el evangelio Señor Que no me distraiga Tanta vanidad Y tantas cosas Que haya afuera Que yo pueda estar Pilas Atento a lo que Tú quieres Porque como puede Hacer que me vaya En el rapto Si el Señor viene Puede hacer Que saliendo Esa puerta Usted caiga ahí En el nombre De Jesús No le va a pasar Pero solamente El Señor Conoce El día Y la hora En el cual Todo esto Se va a desenrollar Y nosotros Tenemos que estar Atentos Y ya vamos A ver más adelante Cómo nos preparamos Para este acontecimiento Cómo tiene que estar La iglesia Lista Para lo que El Señor Va a hacer Ocurre algo Interesante Y es que Cuando el Señor Llega al monte De los olivos Recordemos lo que Mencionamos hace unos minutos El pueblo de Israel Va a estar en una Gran persecución Y cuando el Señor Venga Va a cumplirse Lo que Él les dijo Cuando estando En la tierra Israel lo rechazó Que es lo siguiente El Señor Les dijo En Mateo 23 39 Leo para ustedes Pues te digo Lo siguiente No volverás a verme Hasta que digas Bendito El que viene En el nombre Del Señor Recuerda usted Recuerda usted Que cuando el Mesías Pisó esta tierra Y estuvo predicando Y sacando demonios Y sanando gente Los judíos Constantemente Lo despreciaron Y lo rechazaron Eso tomó lugar Cierto Y estaba escrito Estaba predicho El Señor Estando aquí En la tierra Él Les dijo Esta profecía Por cuanto Le habían rechazado Ellos lo iban A volver a ver Hasta que En esa tierra Se repitieran Esas palabras Bendito el que viene En el nombre del Señor Y que momento Más adecuado Que justamente Cuando el El anti-mesías Está persiguiendo A los judíos Y convoca una guerra En Megiddo Justamente al lado De Israel Para destruirlos Y se cumple Lo que dice la palabra Que la nación de Israel Va a ser sitiada Y el único Que en ese momento Los va a poder salvar Es el Señor Y es allí Donde se verá La señal Del hijo del hombre Que dice Resplandeciente Que sus ojos Son como la llama De un fuego Como del sol Pensemos por un momento Eso Esa mirada Penetrante Que nos ve Y conoce Absolutamente todo Si hoy Israel Tiene el mejor ejército Del mundo Y se puede defender Aún con eso No va a poder hacer nada Cuando todas las naciones Les roden Para atacarlos El único Que los va a poder salvar De esa batalla Llamada Armagedón Es el Señor ¿Quién dice amén? Porque una vez más Vemos la misericordia Del Señor En que Israel Habiéndole dado La espalda Dice la Biblia Que Él encerró Todo bajo pecado Para enseñar Su misericordia A la humanidad Que belleza Porque cuantas veces Se ha puesto usted A pensar En que nosotros Somos tentados Pero el Señor No permite Que seamos tentados Más De lo que pudiéramos Soportar ¿Qué sería de nosotros Si Dios no pusiera Esa cláusula Espiritualmente hablando? Si viniera la tentación Que usted no puede soportar A la puerta de su casa Yo creo que ninguno Estaríamos en pie No importa las cosas Que nosotros Aquí en la tierra Pasamos Él nos da la fuerza Para sobrellevarlas Y nosotros tenemos que Cuando estamos en medio De una tentación Antes de Quejarnos de ella Más bien Clamar al Señor Y decirle Gracias Dios Porque yo sé Que tú no vas a permitir Que yo sea tentado Más allá De lo que puedo soportar Porque si no La humanidad Quien sabe Donde estaría Israel falló Pecó Pudo Tuvo la oportunidad De no hacerlo Y a pesar de que pecó Dios le extiende La misericordia Todavía para que sean salvos Y dice que si El olivo silvestre Recibió la misericordia Del Señor Cuanto más no El olivo natural Que representa La nación de Israel Van a recibir Esta misericordia De él Para que entonces Puedan conocer Al Señor Amén El versículo 17 Comienza entonces A enrumbarnos Hacia algo muy interesante Y que podría ser Un poco Como llamarlo Crudo Lo que vamos a leer Y es uno de los juicios Que Dios va a ejecutar Contra toda esa gente Que rechinó los dientes Contra él Dice el versículo 17 Después Vi a un ángel Parado En el sol Es interesante Que les gritaba A los buitres Que volaban En lo alto De los cielos Vengan Reúnanse Para el gran banquete Que Dios ha preparado Pero ya vamos a ver De donde viene El plato fuerte ¿Verdad? Aquí está Básicamente El Señor Convocando Por adelantado Lo que va a pasar Después de Armagedón ¿Verdad? Reúnanse Para el gran banquete Que Dios ha preparado Y vamos a leer El 17 Y el 18 Aquí Vengan y coman Dice La carne De los reyes Los generales Y los fuertes guerreros La de los caballos Y sus jinetes Y la de toda la humanidad Tanto esclavos Como libres Tanto pequeños Como grandes Después Vi a la bestia Y a los reyes del mundo Y sus ejércitos Todos reunidos Para luchar Contra el que está Sentado en el caballo Y contra su ejército Y la bestia Fue capturada Y junto con ella El falso profeta Que hacía grandes milagros En el nombre de la bestia Milagros que engañaban A todos los que habían Aceptado La marca De la bestia Y adorado A su estatua Tanto la bestia Como el falso profeta Fueron lanzados Vivos Al lago de fuego Que arde Con azufre Todo su ejército Fue aniquilado Por la espada Afilada Que salía De la boca Del que montaba El caballo blanco Y todos los buitres Devoraron los cuerpos Muertos Hasta hartarse Ve que impresionante Eso Porque la palabra De Dios Nos registra Cuatro cenas Importantes A lo largo De la escritura Y todos Vamos a tomar Parte de alguna De ellas La primer Cena Que la palabra De Dios Nos comenta Es la cena De la salvación Que es la que grafica La parábola De Lucas 14 Si usted Toma parte De esa cena De la salvación Es decir Responde Al llamado De Cristo Entonces puede Tomar la segunda Y la tercera La segunda Es el recordatorio Que nosotros hacemos La santa cena Que hoy Dicho sea de paso Vamos a hacerla La tercera cena Importante Que la palabra De Dios Nos registra Es las bodas Del cordero Que ya lo vamos a ver Dentro de unos segundos Unos minutos Y la cuarta cena Si usted fue partícipe De las anteriores No toma parte A no ser que no se guarde Y abandone al Señor La cuarta Es esta que se nos menciona acá En la cual usted No viene para comer Usted viene como guarnición Bueno Ni usted ni yo En el nombre de Jesús Esas personas Vienen como plato fuerte Y los que van En ese momento A servirse allí Es lo que va a quedar De cuando el Mesías Haga Lo que queda allí Que son Los poderosos De la tierra Y todo aquel Que habiendo estado aquí Le dio la espalda Y más bien Habló en su contra Aquí nos está mostrando La escritura Algo muy interesante El aspecto del Señor Ya no como cordero Sino como león Que viene para juzgar La tierra Y toda esa humanidad Que en su momento Le dio la espalda ¿Quién dice amén? Es un amén Que lo decimos Con temor Y con temblor Y que nos puede asustar Pero sabe que es importante Nosotros tener esto presente Porque nos muestra Las dos características O todas las características Del Señor Porque por un lado La humanidad Nos quiere vender Un Dios Como lo pintábamos antes ¿Verdad? Un Cristo De un aspecto Casi que Sin voluntad Y por el otro lado La palabra de Dios Nos muestra A un Mesías Con una voluntad Firme y definida Con una gran misericordia Pero que también Tiene un tiempo Y que viene por su iglesia Y esa iglesia Somos usted y yo Amén Pero que es lo lindo De esto Y una vez pasado Armagedón Viene El periodo más importante De nuestras vidas Y que abre La antesala Para una eternidad Que es las bodas Del cordero Dice el versículo 17 El versículo 7 Perdón Alegrémonos Y llenémonos De gozo Y démosle Honor A él Porque el tiempo Ha llegado Para la boda Del cordero Y leamos esto Junto Y su novia Se ha preparado Repita conmigo Y su novia Se ha preparado Su novia Se ha preparado Y cuando hablamos De la novia Pensemos ¿Quién es la novia Del Señor? Es usted Y soy yo Es la iglesia La que se nos muestra A lo largo Y lo ancho De la escritura En Efesios Se nos habla De una manera Muy linda De ella Y no solamente Se nos menciona Para poder comprenderlo Sino también Se nos da Una instrucción A los matrimonios Que vemos hoy en día Dice así Efesios 5 Del 25 al 30 Ame Cada uno A su esposa Tal como Cristo amó La iglesia Yo le hago una pregunta A los varones casados Aquí ¿Usted ama a su esposa Como Cristo amó La iglesia? Yo lo he dicho En otras ocasiones Y no es solo Mi opinión Yo creo que este es Uno de los mandamientos Más difíciles Que se da en la escritura Y se le da Al varón Amar a la esposa Como Cristo amó La iglesia Porque como la amó Él Dice que dio Su vida por ella Eso quiere decir Que cuando nosotros Vemos en nuestras esposas Defectos Como también Nosotros los tenemos Antes de quejar O antes de atacarlas O antes de hacer Cualquier otra cosa Tenemos que orar Y cubrirlas en oración Y pedirle al Señor Señor Ayúdame a amarla Y ayúdame a entender Que es lo que está pasando En su interior Para poder Señor Vivir en paz y armonía Como tú lo pides Porque lo más sencillo Es simplemente Dar la espalda Y comportarme como un patán Y hacer lo que hace Cualquier otro de allá afuera ¿Cierto? Somos tentados Día con día Y es algo que tenemos Que renunciar Llevar nuestra humanidad Al madero Para poder tratarlas Como el Señor Quiere que la tratemos Aménla como Cristo Amó a la iglesia Él entregó su vida Por ella A fin de hacerla Santa y limpia Ah, nosotros Tenemos que enseñarles A ellas A ser cada día Más santas Sí No es que la mujer Es la que ora Usted es el que tiene Que ejercer un rol De liderazgo En la casa Y enseñarla Antes de murmurar Antes de quejarse De ella Orar por ella Amén Oigo risas nerviosas Mediante la purificación De la palabra de Dios Dice Lo hizo para presentársela Ve a qué categoría La del Señor Dice Él lo hizo Para presentársela A sí mismo Como una iglesia Gloriosa Sin mancha Ni arruga Las arrugas Que habla aquí Es del vestido Ni ningún otro defecto No está justificado Otras cosas ¿Verdad? Será en cambio Santa e intachable Amén De la misma manera El marido Debe amar a su esposa Como ama su propio cuerpo ¿Cómo ama usted Su propio cuerpo? Mauricio Crossfit Lechuguita Pechuga Asada ¿Verdad? Se cuida Seguramente Así Como usted ama Su cuerpo Es como usted Tiene que amar A su iglesia Usted no se castiga A usted mismo ¿Verdad? Así es como Tenemos que amarla Pues un hombre Que ama a su esposa En realidad Demuestra que se ama A sí mismo Es decir Si usted no puede Amar a su esposa De la manera Que tiene que ser Es porque no ha aprendido A amarse Pues un hombre Que en realidad Ama a su esposa En realidad Demuestra que se ama A sí mismo Nadie odia Su propio cuerpo Sino que lo alimenta Y lo cuida Tanto como Cristo lo hace Por la iglesia Y nosotros Somos miembros De su cuerpo Como dicen Las escrituras El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su esposa Y los dos Se convierten En uno solo Esto es un gran Misterio Pero ilustra La manera En que Cristo Y la iglesia Son uno Por eso Les repito Cada hombre Debe amar A su esposa Como se ama A sí mismo Y la esposa Debe respetar A su marido Aquí le habla El Señor Muy claro A las mujeres También Que nos ilustra Esto Que esa esposa De la cual La escritura Dice que se ha Preparado Es la novia Es la esposa Del Señor Somos usted y yo Los que hemos sido Llamados A estar con él Y porque el Señor Le llama a una novia Y porque él se muestra Como un esposo Aquí es importante Comprender La diferencia Que hay Entre una boda En occidente Y una boda En oriente Hay un elemento Particular De la boda Particularmente La judía Que nos hace Comprender El rapto Del Señor Y es que En las bodas En occidente Hay dos Componentes Principales O dos partes Y uno es El compromiso Y luego es La ceremonia Cierto El hombre Y la mujer Se ponen de acuerdo Y luego hay una ceremonia Y se casan Pero en las bodas Judías Aparte del compromiso Y la ceremonia Dentro del compromiso Hay otro compromiso Y ese Acuerdo No es solamente Entre el novio Y la novia Sino entre el padre De la novia Y el padre Del novio Y el padre Del novio Da una dote Él da una parte De dinero Para que se Formalice la unión Y durante el lapso En el cual La novia Y el novio Están separados Ya ellos prácticamente Están casados Es decir Llegan a un Estado De esposales Y el novio Se va a preparar Una casa En la casa De su padre Y esa casa Él la prepara En un tiempo Variable No hay un Un espacio Definido Pero lo que Eso establece Es que durante Es que durante Esos días Que el novio Está preparando Casa La novia Tiene que estar Lista O si O si Porque Él va a venir Un día Y lo hacían Probable Lo más usual Siempre lo hacían En la noche En el cual El novio Viene con sus amigos Y la novia Está O tiene que estar Lista Y tiene que haber Hablado con amigas Las diez vírgenes Preparada Para que cuando Él venga Entonces Distribuían Perdón Las invitaciones Y la boda Tomaba lugar De una manera Acelerada Por eso El Señor En las diez vírgenes Les dice Que estén Preparadas Que es lo que Nos ilustra esto Que cuando Él vino a la tierra Y Él abrió La salvación A la comunidad Internacional Él está diciendo Esta es mi promesa De que yo un día Le voy a llevar A usted a vivir A la casa Del padre Donde muchas moradas Hay Esté lista Esté preparada Permita Que por medio De la preparación Del Espíritu Santo Su vestido Esté limpio No tenga rugas Para que cuando Él venga Por medio De ese trabajo Que está haciendo El Espíritu Santo En nosotros Y se lo permitimos Entonces usted y yo En un abrir y cerrar De ojos Estemos allá Y dice amén Es justamente Por eso Que el Señor Viene por nosotros Vea lo que dice Pablo de este asunto Dice El celo que muestro Por ustedes Proviene De Dios Ustedes son Como una Doncella Pura A la que He comprometido En matrimonio Con un solo Esposo Este Es Cristo Amén Y vea lo interesante De lo que se nos dice Acá Dice A ella se le ha Concedido Vestirse De lino Blanco y puro De la más alta Calidad Pues el lino De la más alta Calidad Representa Las buenas acciones Del pueblo Santo De Dios Si bien Es cierto La palabra De Dios Nos habla A nosotros De que Él nos da El Espíritu Santo Y que está Efectuando Una santificación En nuestra vida Dice que La novia Se ha Preparado Una cosa Es que A usted Le preparen Y otra cosa Es que Usted Se prepare Y aquí Podemos ver Los dos componentes Que como hijos De Dios Ocurren Cuando nosotros Nos salvamos Por un lado El Señor Ejecuta Su justicia Interna En nosotros Y eso es Parte de ese Atavío Interior La limpieza Del Señor Pero el Atavío Externo Que dice Que ese Es el lino Que son Las acciones Justas Es la manera En la cual Usted y yo Aquí vivimos Y como nos Comportamos El lino Fino Blanco Y resplandeciente Refulgente De la más Alta calidad Es la forma En la cual Usted y yo Aquí en la tierra Caminamos El testimonio Que damos Como nos Vemos Como nos Proyectamos Como el Señor Quiere que usted Y yo vivamos Amén Así que Habiendo puesto Esto Cerramos con lo que Dice el versículo Nueve De este texto Tan maravilloso Maravilloso Que se nos Dice aquí Dice Y el ángel Me dijo Escribe esto Benditos son Los que Están Invitados A la cena De la boda Del cordero Yo no sé usted Pero si hay algo Que yo quiero Estar presente En esta tierra Es en ese acontecimiento Porque no hay nada Que esté por encima De la categoría Que va a tener eso Y tampoco De la trascendencia Que tiene Porque si usted Y yo vamos A estar en esa cena Esa es justamente La antesala Para una eternidad Con él Para un milenio Y después una eternidad Amén Así que vamos A ponernos de pie Vamos a orar Y vamos a distribuir Los elementos De la santa cena Para Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.